Juega Marco Asensio, la mete para Bale, tira Bale... ¡Gol, gol, 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 golazo! ¡Gol de Gareth Bale! El galésal que hemos bendecido parecía poco, pues esto es lo que hace. Intenta alcanzar la pelota Gareth Bale, cabalgando el once del equipo blanco, se tira el autopase, rompe a Johnny, sigue Bale, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo de Gareth Bale! El envío de nuevo al espacio, a la carrera del galés. Le ganó la batalla a Jhonny, que se rehizo bien, pero tiró el autopase. Metió el balón al corazón del área para golpear. Con la zurda, con Roskita al palo largo. Isco busca el hueco, el disparo... ¡Oh! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Qué golazo de Isco Alarcón! En el día de su regreso al equipo, recibió la pelota, buscó el espacio y lo encontró para dibujar una parábola excelente. Nacho con Marcelo, Marcelo Nia de fondo, centra hacia Cristiano, que cae en el área para recibir Bale. Cristiano pidiendo penalti, tira Bale... ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo de Gareth Bale! ¡Qué maravilla de tiro! ¡A la escuadra contraria! ¡Control y tiro! ¡Escuadra y cartabón para Gareth Bale! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.